El día de hoy en la ciudad de Timotepec, siendo las 5 de la mañana, un grupo de investigadores antidrogas realizaron un operativo requiriendo a tres personas que corresponden al nombre de Carlos René Rivas Aguilar, Oscar Eli Medina Ramírez y el otro individuo Cairo Eduardo Ramírez de Corea. Estos 13 muchachos iban conduciendo tres vehículos, uno en cada uno, un Toyota Tacoma Cavillimedia color gris metálico, donde al hacer la infección correspondiente se encontraban veintiún paquetes de supuestos clorhidratos en una de las caletas. El segundo vehículo también se inspeccionó, que es un Hilux doble camina color gris oscuro, encontrando únicamente caleta vacina. Y el otro es un turismo color blanco, también encontrando una caleta en la parte de enfrente, también no encontrando nada. Pero sí llevaban los veintiún kilogramos de cocaína y se vincularon también entre ellos. Es un grupo que está dedicando al tráfico de cocaína y estos venían del sur hacia al norte del país. Cabe destacar que tanto los vehículos decomisados y los detenidos van a ser puestos a la orden de un juez competente de jurisdicción nacional y con respecto a los paquetes van a ser llevados al laboratorio de medicina forense para el respectivo análisis. ¿Cuántos paquetes? Veintiún paquetes exactos. ¿Cuál es el proceso que hay que continuar con él? Bueno, el proceso que sigue es remitirlo como al juzgado va a ser la primera audiencia inicial y esperamos que haya prisión preventiva, que es lo que esperamos, y después ser el proceso para las audiencias, para las pruebas correspondientes, y también identificar la estructura. ¿Ellos caen en algún operativo o ya se les venía dando seguimiento? Se les venía dando seguimiento, es un trabajo de bastantes meses ya atrás y que es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero gracias a Dios por este momento nosotros lo pudimos capturar. ¿Esta droga ya estaba a punto de ser destruida aquí en Honduras? Sí, iba con destino a la zona norte, ¿verdad? Y estamos todavía, el caso en proceso, no queremos dar más detalles porque es un caso en proceso, pero eso es lo que podemos nosotros informar al momento. ¿El caso será manejado aquí en Siguatepec o será remitido a nivel nacional? Ese va a ser remitido a juez de jurisdicción nacional, que es de crimen organizado. ¿Cómo autoridad continúan ustedes con este tipo de operativos? Así es, nosotros no desmayamos la Policía Nacional a través de la edición nacional antidroga, que corresponde darle seguimiento al tráfico de drogas. Estamos siempre atentos a los movimientos que haga cualquier organización criminal y parándole todas las actividades que quieran hacer.